Bueno, acá estoy compartiendo Perfecto Perfecto, mi primera consulta Que lo vi en otros programas Pero respecto a la fecha de la actualización Y fecha de corte ¿Puedo poner las dos en el último día hábil Del mes que terminó? En completo, sí Perfecto Y por ejemplo, si yo cargara ahora 31 de marzo ¿También me lo tomaría? No, no se terminó en marzo ¿Por qué no terminó? Bien, bueno, avanzo con la contestación Sería 28 de febrero Bien, bien, genial Decime lo que dice la sentencia Con respecto al reajuste de la PBU Porque vos pusiste Reajuste de PBU con balado No, no le daban el reajuste ¿Cómo? No le daban el reajuste de PBU Entonces Vos ya me pusiste guardar Ah, disculpe Vamos a salir Dale, perfecto Porque vos querías saber si la habías hecho bien ¿No? Claro ¿Cómo se llama el caso? ¿Cómo? ¿Cómo era el caso? Matos, Elena Matos, sí Matos Esto es lo que vas a ver en sella Todo lo que cargué Y el que es según sentencia Quienes estuve cargando la info Bueno, entonces Acá el reajuste de PBU Lo decidamos Si no le daban reajuste de la PBU Sí, perfecto Así que bueno El índice debe estar bien Porque realmente Dan ese índice Y el índice Hace los 9 más aumentos ¿No? ¿Te dieron eso? Sí, así es Ahí estaría bien Ahora acá El promedio No coincide del todo Pero si vos no estás haciendo el índice Lo que estás haciendo Con un índice Nunca te va a coincidir con el índice Claro Por eso no te coinciden Bien No lo estás haciendo con el índice 64 ¿Cómo lo haces? Pues ese ya lo habías hecho Sí Ese lo tengo en otro Bueno, ese es el que tiene que coincidir o no No este Ah, ahí no hace falta cargar remuneración promedio Ahí en No, no, porque voy a estar reajustando Bien Que da otro promedio Por el índice que voy a existir Que en este caso Es el índice que está el 2009 Bien Entonces Acá pone 6 No sé si te vas poniendo 6 acá Y acá tenés que poner con tope Porque la confiscatoriedad es menor a 15 O sea, 1,85 Así que acá vamos a poner con tope Acá te dice Si querés lo de la PDU del 1,5 Le ponemos que no Por eso la certificación Lo está mandando acá por lo mismo En el site ¿No? Y dos que no de Tancur Bien Sí Después te vas a movilizar la ajuste Y acá directamente pones actualizar Y te va a dar a la PDU que se imparte Recalculamos recién Te van todos los aumentos ¿Cómo? El índice 3, el índice 73 Eso está Es un aumento general Porque como tenés una disquisición De 2015 Noviembre Ya ahí entran todos los aumentos ¿Viste qué dice? A partir de diciembre del 2006 Te van a dar los aumentos Ese índice que está Me alegro O sea que Acá ves que están todos los aumentos Sí Y bueno Te da una jubilación Que está cobrando De 157.000 pesos Bueno Lo que me llamó la atención O sea Como el juicio Esto ya está con la sentencia Y pagado y todo Le están pagando más O sea Le están pagando Ya te digo Dame un segundito Perdóname Le están pagando 14.926 Porque vos estás mirando el de marzo Mirá lo que cobra en febrero Total Sí A ver si en febrero coincide O a lo mejor puede ser que no coincide Bien Bien Ese Bueno Ahora Sí Ahí abro Bueno Eso Capaz que me gustaría consultar Ustedes bajan Más que nada La forma práctica ¿Cómo hacen? ¿Bajan las últimas liquidaciones Desde la página de ANSES Para ver O le piden los recibos? Sí Es lo mismo Que piden los recibos Que mirar de ANSES Sí Como lo más práctico Digamos Entran a ANSES Y chequean ahí Con los periodos ¿No? Sí Pero no Igual Nosotros El pago de una sentencia Lo controlamos Con la liquidación de ANSES No lo controlamos así Ok Pedimos la liquidación Cuando ANSES la acompaña Ahí lo controlamos ¿Por qué? Porque es la forma de darte cuenta Si Te aplicaron mal un índice Si el problema es el recalculo de la PBU Si el problema es la actualización De las remuneraciones O si es un tema de acumulación De beneficios O sea Siempre lo ideal Es tener la liquidación de ANSES Ah Bien 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 Gracias Bueno Después Reviso el importe Y quisiera avanzar A la siguiente pantalla Porque Creo que ahí Con lo que me acabaron De comentar Voy a saber Pero Hay que cargar Las últimas remuneraciones Recibidas ¿No? No Ahí tienes que cargar Todo el periodo No prescripto En ese caso Si tenés la liquidación de ANSES Lo podés tomar De la liquidación de ANSES Y si no Lo tenés que levantar De mi ANSES Nosotros Por ejemplo Para ejecutar Que no hay una liquidación de ANSES Lo levantas De la página de ANSES Bien Bien Entrando como a eso Acá uno de los Recibos Sí Tenés que bajar Solo los meses De los aumentos O sea Hasta el 2017 Vas a bajar Marzo y septiembre Y desde el 2018 Para acá Vas a bajar Marzo Junio Septiembre Y diciembre Perfecto Bien Gracias Porque Si todas esas cuestiones Es como Para incorporarlas Y pesares también Para armarlo Junto con Y hacerlo más fácil Vamos al retroactivo Así decimos Cómo se carga Acá En la retroactividad Vos cargas De los Como te decía Martín De los Recibos De la página De ANSES En esos Uno por uno ¿No? Desde el 15 Hasta la Martín Los meses Que hubo Cambios Después Ah Los meses Que hubo Cambios Ok Con eso De septiembre Y marzo ¿Cuándo Lo reajustaron En el mes De diciembre? Bueno Entonces acá En diciembre Por ejemplo Acá en diciembre Vas a empezar A cargar El nuevo De sentencia Que le pagaron Que también Te va a salir De recibo Pobre Y después Acá A la izquierda Acá abajo Donde dicen Percibido Antes del corte Ahí vas a cargar El retroactivo Que le pagaron Bien Perfecto Para descontrar El retroactivo Y ver si Le pagaron bien El retroactivo Ahí Lo que vos Tienes que cargar Es sumar Capitar más interés Menos la obra Perfecto Y ahí vas a descontrar El retroactivo Que le pagó Con la sentencia Y después Cuando ponés Siga el cálculo Ahí te va a dar La diferencia De lo que le dieron O no Esto me parece Que está mal Porque lo paró Va a 148 No creo Ahora voy a revisar Después chequearlo Con los recibidos Si no lo cambian Muchísimas gracias Avanzando Ya Bueno Me daría el retroactivo Y ahí pongo O selecciono Por ejemplo Que no tienen Ni bienes personales Ni impuestos A las ganancias Sí Ahí se tendría El cálculo De ganancias No lo hacemos Perfecto Ah bien Yo era Para chequear Igual le retuvieron 3.000 pesos Pero como que La abogada Se hincapié En que era un tema Digamos que 2.000 pesos por nuevo De la retroactividad No De la retroactividad No es significativo Totalmente No es significativo Y en el abogado No le cuentan Ganancias No vamos Vamos a reclamar Los 3.000 pesos No Maxi No 3.000 pesos Es una diferencia De cómo ANSES Calcula los intereses Tiene que ver Cómo De ganancias De ganancias No se importan 3.000 pesos Era más que nada Para llegar Hasta el final De la liquidación Pero necesito Para poder ver Todo De la liquidación De ANSES Con esa voy a poder Cruzar bien A ver si Y cargarlo A percibir Y todo lo que Pobre Gracias Gracias Clarísimo Gracias No Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!